En este video se ve la colaboración de una persona limpiando un departamento en una forma muy espontánea, sin cobrar. Además, aparte de lavarse las manos, también hay que vivir en condiciones de higiene. ¿Por qué? Porque la contingencia de la enfermedad de coronavirus está presente y hay que evitar que se extienda. Es muy relevante ver que la crisis de la pandemia provocada por el coronavirus ha ocasionado una batalla sanitaria que deberá ser seguida por un gran esfuerzo de reconstrucción económica. Se habla de un plan Marshall y de que la transición a la normalidad sea lo menos traumática posible. Es muy importante que se vea el interés de tener limpio el interés de saber cumplir las instrucciones gubernamentales. Gracias.